Javier Tebas, presidente de la Liga, otra vez anda tirándole con todo al proyecto de la Superliga que parece que se está poniendo en acción de nuevo. Esta vez en Twitter escribió que la Superliga es como un lobo que se disfraza de abuelita para intentar engañar al futbolero europeo. ¿Cómo es posible que los clubes van a gobernar? Que claro, que solo los grandes obviamente van a gobernar.